¿Qué tal amigos? Buenos días o buenas tardes. Solo paso a saludarlos y a la vez invitarlos a que consuman mis productos de la marca Red Misterio. Productos oficiales, los cubrebocas. Son diseños originales, no existe ninguna otra parte. Este tipo de diseños traen ocho filtros que son cambiables. Aparte del protector que traen por dentro. Son muy seguros. Ahorita que estamos en la etapa de la pandemia. Y están estos dos modelos, aparte el que yo traigo son diferentes. Y los clásicos de las máscaras personalizadas. Entonces los invito a que los busquen los productos en las redes sociales. O me marquen al teléfono. 664-2030-456 Y con gusto los atendemos. Saludos, que los bendiga.